El dormitorio es la habitación de la casa donde más horas al día pasamos. Así que es el momento de convertirlo en el espacio relajo que tú te mereces. Si tu dormitorio es pequeño, aprovecha el espacio hacia arriba. Colgar cuadro es una muy buena manera de llevar la atención hacia el techo. Cambiar tu plumón es la forma más simple de renovar tu dormitorio. Elige uno colorido para darle más vida y mejor aún si tiene patrones, porque de esa forma oculta las manchas. Al decorar tu dormitorio no es necesario tener dos veladoras iguales. Puedes mezclar distintas mesas que tengan un tamaño similar. Lo mejor de cambiar es volver a elegir.